Me fui a dormir anoche, luego de charlar con Gaby Torres, con la esperanza. Con la esperanza de que el técnico de la Selección Nacional, Tomás Christensen, profesor, mi saludo y mi respeto, reflexionara sobre lo que iba a hacer. Sobre esta convocatoria. Cuando México se está preparando, Jamaica, Costa Rica, a fila en el machete, para ir con todo a la eliminatoria, y el técnico de la Selección Nacional pareciera, en mi opinión, con todo respeto, no se ha dado cuenta que la eliminatoria ya arrancó. Tomás Christensen piensa que esto es Copa Oro, Copa ONCAF, amistosos, de Chafifa, amistosos con jugadores de la LPF o del plano local. Ahora, profesor, arrancó la eliminatoria, y así cuando uno viene acá, a este mega estudio, multimedios en Monterrey, uno tiene que venir de gala, Panamá tiene que vestirse de gala para la eliminatoria. Y si a usted le han vendido el cuento, profesor Christensen, de que esto es un proceso, desde allá le digo yo, que el panameño no va a tolerar tres derrotas arrancando esta eliminatoria. Reitero, ningún panameño va a tolerar con el cuentito del proceso tres derrotas arrancando la eliminatoria.